¿Te has preguntado por qué cambia el porcentaje de capacidad en la salud de tu batería en el teléfono iPhone? Pues no te preocupes que en este video te vamos a ayudar a calibrarlo y a solucionarlo. Cuando es completamente normal el desgaste de salud de tu batería, ya que está compuesta en su mayoría de nitio, es inevitable que con el pasar del tiempo se comience a decaer. Así que no se asusten que esto es algo normal. Es decir, la salud de la batería está compuesta por unos algoritmos que calculan el porcentaje y eso puede variar si la calibramos adecuadamente. Así que tranquilos, no se asusten. Y para comprobar la salud de la batería original que tiene tu iPhone, nos vamos a ir al actor y ahí vamos a buscar un soporte de Apple, una aplicación que lleva por nombre soporte de Apple. En la opción de más vamos a encontrar un apartado que se llama batería. Una vez dentro vamos a darle a la opción que dice comprobar ahora. Una vez aquí te va a dar el porcentaje original que tiene tu batería. Además de esto también te va a dar algunos tips para que mejore la condición de tu batería, paga la redundancia. Ahora otra opción que podríamos tener es actualizar la versión de tu iPhone a la última, la última versión que haya salido, ya que con ello vamos a derivar o actualizar la capacidad de la salud de la batería. Y como les dije anteriormente, esto puede variar en muchos aspectos. Por eso siempre es importante seguir los consejos. Es decir, cada actualización varía, puede variar el porcentaje de salud, ya que como lo mencioné anteriormente es un algoritmo y por tal motivo el número es variable. Quiere decir con esto que el número siempre va a estar variando dependiendo del algoritmo, la actualización o como tú hayas calibrado, como hayas manejado tu dispositivo, si has aplicado los consejos que te da el propio iPhone o así. Entonces eso va a estar variando, puede que esté en 89, mañana te aparece en 90 y así. Bueno, ya entendida esta parte te voy a dar algunos tips para que tú le apliques y podamos calibrar de la mejor manera lo que es la batería. Bueno, para empezar primero debes de cargar tu batería con un cargador verificado o que sea oficialmente de Apple, ya que así vamos a otorgar seguridad al momento de cargar la batería. Porque si la vamos a cargar con diferentes cargadores o con cargadores genéricos o con el que no salió en la cajita, bueno, que ahora no viene en la cajita, hay que comprar aparte el cable, creo, o el adaptador, no sé cómo sea en su país, entonces eso va a afectar bastante. Entonces siempre es recomendable que ustedes usen el cargador original, un cargador originalmente certificado. Para el tip número 2, si estás cargando tu iPhone, es muy recomendable que no le des uso. Deja que tu iPhone cargue con total libertad. Desvinculate por un periodo de tiempo, aguántate las ganas de jugar o de chatear o lo que quieras hacer en ese momento, o al menos que te entre una llamada ya sería muy diferente. Pero aún así es muy aconsejable que no manipules el iPhone mientras está en proceso de carga y por ende se va a bajar lo que es la salud y la condición de la batería. Así que dale chance y no lo forces. Ahora, otro tip para la calibración. Es importantísimo que no dejes tu teléfono, o sea, en este paso, es importantísimo que no dejes tu teléfono que llegue al 0% o por debajo del 10%, ya que esto te va a degradar mucho la condición de salud en tu batería. Pero te recomiendo que si tu batería ya está en un 25% o un 30%, es ahí donde debes ponerlo a cargar, obviamente aplicando el tip anterior. En cuanto, aquí viene lo que te acabé de mencionar, en cuanto a dejar la batería en un 0%, lo podemos aplicar, pero esta vez cada mes. Entonces así vamos a estar calibrando la batería de manera correcta. Quiere decir que sí podemos dejarlo en un 0%, pero cada mes, no siempre. Entonces es recomendable que uses las funciones automáticas que te sugiere el propio teléfono, como por ejemplo la opción del modo oscuro, que te la puedes poner en modo automático o manual. También es recomendable que por las noches uses niveles de brillo que te da el mismo dispositivo. La opción tono bajo o cálido, son diferentes opciones que puedes aplicar que ya lo sabes ahora. Y además eso también te ayuda en la salud de tu visión. Mi consejo final es que no te obsesiones con la condición de la batería, ya que eso es calibrado y varía con las actualizaciones. Es decir, no estar pendiente en aquello de que mi batería está en 82, en que está en 79 y que luego está en 85. No, no estar pendiente ni muy obsesionado con eso, porque todo puede variar como te lo mencioné anteriormente. Es un algoritmo basado en las funciones que maneja tu iPhone en el día a día. Entonces para la conclusión final, aplícate estos consejos en tu teléfono, ya que seas que tengas el 11, el 12, el 13 o el que salió ahora el 14. Entonces aplícalos y vas a ver cómo tu batería va a tener un mayor control, una mayor calibración y pues se va a manejar adecuadamente. Así que ya sabes, dale a este video si te gustó y si te va a ayudar, compártelo. Déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte si eres nuevo. Y pues conmigo nos vemos hasta otra próxima vez. Bye, bye. Chau. Gracias por ver el video.